La Mantis Maldita No cuento de dos en dos, cuento de dos sin dos Más de dos, dedos en la frente me enfrento Pero rapaz capaz de todo, el tramo me alteró Quizás el destierro fue quien peor me vio Vio como es relato, biografía Yo memoria fotográfica en las manos de mi mecanografía Visiones holográficas puedo tener de día La ira de mi ironía de la rehabilitación nunca fue amiga Y si las migas les dejé fue para ejemplificar eje No solo este gerbeje es ejercer en mis amígdalas La parla la prenderá, mirarlas, que se refleje No todo lo que es, oro brilla y alianzas se tuercen Esfuércense o escóndanse en nuevas trincheras Mi lengua trincheta controla el machete y funden biela Respeto al linchera de la catedral, no a la iglesia, en el miste con el mistela En mi telar no entró videla, esto me subnivela Restos del sur liberan, en mi actitud en plenitud ilustrando esta quema Esto no es un dilema, monótonos vuelan con esta alquimia Que convierte tu oro falso en pura mierda Muero y me reincorporo, dicen que estoy maldito Por Córdoba los dogos, te matan por matar Suelo sentir retornos a los putos evito En mi éxodo yo fumo atravesando el boulevard si escucho el grito Los tordos van a bordo cual lloro pero mi rap ya es un delito Frito estás angelito y que lo escuche hasta patricio No te cobro, traigo muerte musical a beneficio Sangre, vino y sacrificio Soy exterminador del asqueroso predicador Testigo de alguien que nunca vieron ni el resplandor Estiro paciencia si mi conciencia ya empeoró Pedí licencia y amplié mi omnipotencia con más dolor Olor a soldadura, himnos desde el cepelio Ya nada me asegura que el seguro sea algo serio En mi hemisferio no calcula ni resulta ultra al medio Por algo soy extremista, me entrevista mi mal genio Bienvenido al gremio de los versos ebrios Escrituras AM que no temen por espectros Te sueno retro, entro a través de dialectos Recolecto juglares por lugares, junglas de concreto Bienvenido al gremio de los versos ebrios Escrituras AM que no temen por espectros Te sueno retro, entro a través de dialectos Recolecto juglares por lugares, junglas de concreto Mi escritura practica el estilo mantis maldita Se la vi, no siempre vi la dolchevita Caminaste al veleti para ver la santa rita Pero al pasar por la plaza traje la mente más frita Y en la fritura engorde frases sin control Tomé más birra y me hizo un efecto formol Tallé lo que nunca callé y un filo de formol Mantuve un vuelo de cóndora carriando este convoy Corté el cordón umbilical por el cordón de la vereda Al punto de ubicar mi juventud más callejera De arrebatador a ser laburador por la moneda Piedra filosofal, filosofía hip hopera Opera prima, prospera, post-mortem Agacure camino, solitario de ese trote Grullas y tigres, alas y garras Camino al cadalso, guillotina para excedidos de parla Bienvenido al gremio de los versos ebrios Escrituras AM que no temen por espectros Te sueno retro, entro a través de dialectos Recolecto juglares por lugares Junglas de concreto Mantis 86 Y'all Gracias por ver el video.